En primer lugar, ustedes pueden seguramente investigar el trabajo que esta doctora ha realizado desde que ha ingresado al Poder Judicial. Es una de las juezas honestas, objetivas, responsable. Conmigo no ha trabajado jamás, jamás. Ni en el Poder Judicial ni de manera particular. Ni en el Poder Judicial ni en manera particular. Jamás ha trabajado conmigo. ¿Pero en toda la doctora la conoce a la doctora Torres? Todos la conocen a la doctora Torres porque ha pertenecido al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Como representante de los jueces superiores por elección. Ella ha trabajado en el Poder Judicial y sigue trabajando en el Poder Judicial. ¿Tiene algún nivel de amistad con usted de repente? No tengo ningún nivel de amistad. No tengo ningún nivel de amistad, tampoco de enemistad. Es RPP Noticias. Doctor, entonces, si usted señala que es inocente, ha ejercido la labor de abogado, ¿a qué atribuye o considera todas estas denuncias de pertenecer a la red Orellana? Ya le digo, este es un tema absolutamente mediático. Nada más les puedo decir. ¿Pero por qué con usted? ¿Por qué? Porque yo he tenido siempre problemas con muchos medios cuando he estado en el Poder Judicial. Me han denunciado de corrupto y jamás, jamás he tenido una sola sanción de destitución, de multa, jamás. Durante los nueve años que he estado en la Corte Suprema, nadie me ha sancionado. El tema de los Wolfensohn es un tema que el mismo Consejo Nacional de la Magistratura llegó a la conclusión que por esa razón a mí no me podían destituir. Y lo remitieron al Poder Judicial. El Poder Judicial en sala plena con la ponencia del doctor César San Martín Castro, que es una persona que todos ustedes conocen, me absolvió de ese tema. Y aún a pesar de eso, en el CNM cuando no me ratificaron, no me ratificaron, a mí no me han destituido. A mí jamás me han destituido. No he tenido ni una sola sanción, ni multa, ni nada en el Poder Judicial. Cuando se iba a llevar a cabo mi ratificación, dijeron que yo era corrupto y tantas cosas. Si ustedes leen, que está colgado seguramente hasta ahora en el CNM, leen la resolución de mi no ratificación, el único motivo por el cual no me ratifican es porque supuestamente yo no obtuve el puntaje mínimo en la calificación de mis expedientes. Nada más. ¿Usted tenía una relación?